Para que una expansión merezca tal nombre tiene que proporcionar una experiencia diferente. Hoy en día muchas de ellas no cumplen con esta regla de oro, pero hoy nos interesa hablar de una que sí lo cumple, la expansión de Animal Crossing New Leaf Welcome to Amiibo, que ha llegado completamente gratis a Nintendo 3DS. A partir de ahora el juego incluye la expansión de serie. Para los que ya lo tenían solo habrá que actualizarlo en nuestra consola, obteniendo inmediatamente todas sus novedades. Para empezar es importante tener en cuenta que pese al nombre, gran parte de sus nuevas funciones no implican necesariamente el uso de Amiibo. Aunque, obviamente, el uso de las figuras o tarjetas consigue que saquemos más jugo la experiencia. Ojo, podremos usar tanto las figuras de Animal Crossing como las de The Legend of Zelda o Splatoon, así como en un futuro cercano, tarjetas exclusivas de Hello Kitty. Vamos con las actividades sin Amiibo. Lo primero, nuestro pueblo está sin yerbajos, para quitar el desánimo de los que lleven tiempo sin cargarlo. Lo segundo, ha aparecido en nuestro pueblo Fauno, un perro hippie que nos permitirá entrar en un nuevo sistema de trueque entre personajes. Fauno vive en una nueva zona de caravanas en el que cada día aparca un nuevo personaje. Podremos ver qué cosas llevan en sus caravanas y comprárselas, pero no con las clásicas vallas. Para comerciar, en el parking de caravanas hay que usar cupones vecinales. ¿Y cómo se consiguen? Pues una de las formas es realizar pequeñas tareas diarias, que pueden ir desde cazar bichos a comprar algún producto en la tienda o decorar de alguna forma especial tu casa. Si no quieres intercambiar los cupones por cosas, podrás convertirlos en vallas en el cajero automático, pero nunca al revés. Respecto a nuestra casa, también podemos hacer mejoras. Por ejemplo, podremos crear un trastero en el que almacenar más objetos que poseamos, pero que no quepan en nuestros armarios y no queramos tenerlos a la vista en nuestra casa. Una vez construido, además, el juego tomará las herramientas de decoración de Happy Home Designer, ayudándonos a crear los espacios de una forma más divertida. Ahora vamos con los Amiibo. Para incluirlos en el juego tendremos que conseguir la lámpara de Boo, un personaje ya conocido en la serie. Esta simplemente aparecerá tirada en el campo cuando llevemos un tiempo jugando con la ampliación. La llevaremos a casa y al frotarla, el fantasma nos explicará que si usamos un Amiibo podrá convertirse en él. Dependiendo de si usamos una figura o una tarjeta y qué tipo de tarjeta, las opciones serán diferentes. Podremos pedir a las tarjetas de Happy Home Designer que nos hagan un regalo, a las exclusivas de Welcome to Amiibo que nos visiten a la zona de caravanas y que se queden a vivir a nuestro pueblo. Las figuras sólo nos visitarán, nos harán regalos y nos venderán sus objetos. Pero ojo, sólo hay figuras de las grandes estrellas del juego, por lo que para los más coleccionistas sus objetos serán realmente preciados. Además, algunos de los personajes tienen sus propias Wii U y Nintendo 3DS que podremos intercambiar. Si poseemos las consolas, podremos activar juegos como Huida de la Isla Desierta y Puzzle League, que también podremos jugar con algunos Amiibos, lo cual hace que el juego gane puntos en posibilidades de juego diario. Cada invocación de Boo nos regalará nuevos cupones vecinales, que para algo le hemos sacado de la lámpara. Ojo, sólo puedes sacar a Boo una vez al día, aunque todo experto en Animal Crossing sabe que esta norma tiene sus truquillos. Para ir acabando, el juego te permite hacer algunas cosas curiosas, como fotos con la cámara incluyendo animaciones de nuestros Amiibo en pantalla. Además, si quieres aprovechar para comenzar algunos aspectos de cero, Tom Nook te ofrece la posibilidad compensándote económicamente por ello. Y podrás vincular tu cartucho con uno de Happy Home Designer en el caso de que quieras ampliar el catálogo de cómics. Como veis, Animal Crossing New Leaf tiene poco que ver con cómo era cuando lo probamos por primera vez. Todo ha cambiado, pero manteniendo el espíritu de siempre. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente, más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.